Un saludo para la gente de SMOOTH, mi nombre es Rufo Julián Enao Sáenz, docente en la institución educativa Antonio Nariño. Y camina, girando siempre. No me miraron como si, como venga, que bueno que Julián canta, que rico que venga, animémoslo. No hubo eso y pudo ser que esa frustración por no haber podido ir a esos espacios me hayan llevado a que Talentos F esté hoy en vivo. Esas ganas, esa sensación de niño, de no haberlo podido disfrutar y ejecutar. Hoy quiero que los niños de nuestra Filadelfia lo puedan hacer y que se le presenten estas oportunidades que le estamos brindando con la ayuda de la parabólica. Talentos F es un concurso musical, nace en la institución educativa Antonio Nariño, en la sede Piedras Blancas. Yo vengo laborando allí desde el 2010 y tenía niños muy talentosos y entonces cada que había Juegos Atléticos nos invitaban a Filadelfia a participar con actividades culturales. Estos niños yo los preparaba y cada que había alguna presentación ellos querían cantar, pero quedaba solamente en venir a Juegos Atléticos y hasta ahí. Entonces dije que bueno poder hacer un concurso y fui y visité la parabólica, visité varias personas, a la concejal Tatiana Ospina Marín, muchas personas que se fueron vinculando. Entonces empezamos, empezamos a visitar las instituciones educativas y empezamos a hacer unas audiciones, donde íbamos clasificando día 8 finalistas para luego unas galas. Poco a poco se fue dando y fue cogiendo tanta fuerza y tantos filadelfeños empezaron a vincularse, que esto se fue volviendo una bola de nieve y cada vez mejor, cada vez mejor. Y bueno, me di cuenta que era filadelfeño y que nadie me conocía hasta después de Talentos F. Este año se viene Talentos F, la cuarta temporada y viene recargado. Las metas para este año es, primero que todo, sacar a los jóvenes, a los niños del ocio improductivo, hacer que empuñen un micrófono en vez de empuñar un arma, hacer que adquieran esta disciplina tan importante de la música, porque es de mucha importancia, es muy exigente. La persona que está dedicada a la música empieza a experimentar una gama gigante de posibilidades y, bueno, tiene que dedicar mucho tiempo. Entonces no va a tener tiempo para dedicarlo a ocio improductivo. Segundo, queremos que estos jóvenes a futuro puedan tener, se le abran puertas enormes y que se le convierta en un proyecto de vida lo de la música. Tenemos ejemplos muy bonitos que surgieron de Talentos F, como es el caso de Anthony, de Jeffrey, de María Fernanda, que en este momento están en otras esferas, están mejorando cada vez más y con muchas condiciones y con muchas perspectivas para ser artistas de renombre hacia el futuro. También, si Dios quiere, en junio ya tenemos canalizados, mejor, un millón de pesos de premiación para el concurso de adultos, Talentos F, por entonces ya adultos, de una vez los estamos invitando para que se preparen. Lo vamos a abrir desde los 16 años en adelante para que participen. Aquí no van a haber audiciones, van a hacer las galas en el teatro directamente. Y también tenemos hablado de unos patrocinadores para hacer Talentos F a nivel departamental. Entonces hacemos unas inscripciones, aquí sí ya se va a cobrar dinero de inscripción. Traemos gente de todo el departamento, hacemos unas audiciones eliminatorias acá y luego las finales van a hacer en el Teatro Fundadores de Manizales. Bueno, en las redes sociales nos pueden encontrar como Filadelfia Posee Talento y FTV, Filadelfia, canal local de este municipio. También le agradecemos infinitamente a la alcaldía municipal, a Tati Fotografías, a Carolina Henao, secretaria de Desarrollo Social. Este año se vinculó CONFA, las instituciones educativas, Crisanto Luque, Antonio Nariño e institución educativa Filadelfia, que han estado prestos a colaborar porque ahí es donde están los participantes, y ahí es donde tomamos la materia prima para que este proyecto continúe así de fuerte y que se siga fortaleciendo. También agradecemos a Jason Marín, que nos ha colaborado como jurado, Carlos Julio Ramírez Reyes, que siempre ha estado desde la primera temporada apoyándonos y que este año sigue firme. A la profesora María Doelma Murcia, que en la segunda temporada nos apoyó también como presentadora. Este año se quiere vincular la empresa musical ANGEA y COL, derechos de autor. Y bueno, se nos quedan otros que nos han apoyado, el comercio organizado, muchas personas nos han apoyado, personas del común que se han querido vincular, docentes que se vinculan con anchetas para los niños que van saliendo, profesores de música, yo mencioné a los hermanos Marín, a Freddy y Fabio, que ellos han sido invaluables en este proyecto, y muchas personas más que se nos quedan, que ahorita no los recuerdo, pero que les agradecemos inmediatamente. Ellos saben quiénes son y que cada vez que les pedíamos el favor nos apoyaban. Tenemos muchas expectativas para este año. Ya hicimos las primeras audiciones en la institución educativa Antonio Narillo. Ya tenemos unos clasificados. Este próximo jueves vamos para la institución educativa Filadelfia a hacer ya las nuevas audiciones para clasificar. Y la próxima semana, el jueves también, vamos para Crisanto Luque. Entonces, vamos recargados, vamos con mucho ánimo y con muchas personas que nos quieren apoyar. Quiero que sigan enganchados, vinculados con nosotros, porque lo que queremos es que nuestros jóvenes, nuestros niños puedan demostrar estas actitudes y estas actitudes musicales para que en un futuro no solamente quede como hobby, sino que se convierta en una carrera profesional, en un proyecto de vida. Bueno, me queda invitar a todos los jóvenes de las instituciones educativas que les gusta la música, que sienten ese bicho que les pica de la parte artística musical, que no les dé miedo, que hagan el intento, que participen, que se preparen y que se inscriban en cada una de las audiciones y que nos acompañen en las galas, las cinco galas que hacemos en el Teatro Municipal José Macías. Que hagan parte de este hermoso proyecto y no solamente los jóvenes, a los adultos, a todas las personas que de una u otra forma nos acompañan, que sigan con nosotros, que hagan ese aporte de acompañarnos. Si nos acompañan a las galas, eso es un aporte. Es solo el hecho de tener público, de tener personas que están aplaudiendo y que están disfrutando de este hermoso espectáculo. Eso hace que nuestros participantes, de nuestros estudiantes, empiecen a eliminar esos miedos sexénicos y que sabemos que más adelante ellos sean los líderes, los representantes de nosotros en cualquier instancia, no solamente musical, que sean los líderes porque es que van a manejar un público, van a presentarse ante muchas personas y no van a temer a estos escenarios. Entonces, bienvenidos y un saludo a todos los que nos siguen en SMOOTH. Muchísimas gracias por apoyarnos y feliz tarde.